¡Gentil rey! ¡Dona su imperio! ¡Lindo fraile! ¡Ojalá que no lo fuera! ¡Este es rey por misterio! ¡Pluguiera Dios que no hubiera salido del monasterio! ¡Que fue nuestro pensamiento! ¡Y hacer rey sin fundamento a un mármol tosco vestido! ¡Y creíamos que tenía discurso y entendimiento! ¡No he visto una cosa tan ruda! ¡Y lo bueno es que no quiere ni favor, ni consejo, ni ayuda! Temo que Aragón se altera. Que todo lo trueca y muda. Extrañas maneras tienen el modo de gobernar. La plebe tiene contenta, porque en cualquier ocasión tanta humildad representa. ¡No ha de ser el rey así! ¿Qué hacen estos aquí? ¿Mas qué murmuran del rey? No les agrada su ley. Les habla de religión como si nada existiera. Sus costumbres santas son. Ansi dicen que le tienen por fuerza y contra su gusto. El rey, como suele, supiene a oír pleitos. Dame tus pies, majestad. Padre, ya se le ha olvidado que soy su súbdito. Pues cómo sus pies no me ha dado. ¡Tu majestad se levante! No me alzaré de este suelo sin su bendición. Espante al mundo su humilde celo. ¡Qué simple rey! ¡Qué ignorante! ¡Que Dios le bendiga! Y me dé lo que él sabe y yo le ofrezco. Siéntese, padre. No haré. Siéntese, acabe. Obedezco. Yo habría de estar en pie. Yo fuera padre el indigno que, ante los cristos de Dios, cual hombre mortal es digno. Y a este monje asiento de, y apenas nos haya hablado. ¡Qué ignorancia notable tener a un fraile sentado y a tanto grande de pie! Grandes delante de vos son pequeños. No habléis de ellos. ¿Quién dijera, padre mío, cuando, barriéndome hallaba en los claustros de San Ponce, que trocara escoba en lanza? ¡Aquella corona en esta! ¡Aquella capilla en armas! ¡Aquella correa en tiros y escapulario en espada! ¡Mi oración en estos pleitos! ¡Mi cilicio en esa cama! ¡Y aquel barro en esta plata! ¡Ahora dicen que es preciso que un hijo al reino criara! ¡Debo hacerlo! ¡Vive Dios! ¡Sólo casarme me falta! ¡Hacerle al reino un heredero! ¡Yo nunca lo imaginara! ¡Probaré de hacer el hijo que aqueste trono ocupara! ¡Pero si otro fuera el caso y el parto en niña acabara! ¡Ya don Ramón Berenguer, sangre noble, antigua y casta de condes de Barcelona! ¡Ya suegro y padre me llama! ¡Ya quiero hacerle una hija! ¡Sólo casarme me falta! ¡Sobrá mi cuerpo tener una mujer como amada! ¡Pues puede casar el cuerpo quien tiene casada el alma! ¡Llevando siempre los ojos que Dios le trujo a esta guerra para gloriosos despojos! ¡Para bien de esta tierra! ¡No le dará el reino en ojos! ¡Lleve bien su casamiento! ¡Pues Dios lo quiere en sí! ¡Pues diga! ¡Hay algo más en su intento! ¡Si no hay quien me contradiga! ¡Ya diréle mi pensamiento! ¡Un templo en Huesca edifico! ¡Mientras está construyendo a tener hijo me aplico! ¡Templo e hijo nada más! ¡Acabando las dos cosas! ¡Mi hijo a la corte entrego y yo mi reino abdico! ¡Ya tienen lo que querían! ¡Así mi vida rubrico! ¡Me encierro en el monasterio y esto al mundo publico! ¡Cuídenme al hijo que he hecho! ¡Pues a todos les indico! ¡Que no volveré a hacer otro! ¡Que lo cuiden les suplico! ¡Por ahora no replico! ¡Qué buenos nos tiene aquí! ¡El tiempo dirá el suceso! ¡Hay pleitos! ¡Señor, sí! Y diciendo que por eso hoy a esta sala salí A Juan Núñez le mataron bandidos Y a su rocín Medio le desjarretaron Volvióse a Huesca el rocín ¡Que a quien Huesca le criaron! Pero en la casa los hijos mucha crueldad mostraron ¡Y al rocín echan de allí! Niegan al herido cobijo Desagradecido, sí Mas el caballo prolijo no dejará que esto en sí Y llama con pulso fijo ¡Con la frente en las dos puertas! ¡Porque no las hayan viejas! ¡Sí! Y va el mozo de caballos Que sabía de curallos Vertiendo lágrimas ciertas Al rocín abre las puertas ¡A la diva la cura! Y su puesto le ha costado Pues el amostra rabioso No se ha de mostrar piadoso Con el mozo se ha enfadado ¡Y a la calle lo ha arrojado! ¡Va! ¡A la calle! ¡Ja, ja, ja! Mozo y rocín justicia piden Pues ahora en la calle viven Justicia piden Mando Que su cama y mesa den al rocín Y el establo para el hijo que profesa de bestias Con bestias sea Y sea el mozo quien viva en casa con el rocín Considera No repliques Pues no es tuya la causa Y aunque lo fuera El caballo ha de comer en mesa Y dormir en caballo ¡Ja, ja, ja, ja! A quien a las sueltas supo llamar Y quien a casa vuelve ¿Por qué no lo sabrá hacer? Advierte que por burlar del rey estos pleitos son Disimula Aunque note su inocencia y santidad No le adviertas ni alborotes Oye otro pleito Digo Don Luis Don Luis es un labrador que tiene tierra en un cerro Y hay un cura cazador que suele cazar con perro Se metió el perro en el cerro propiedad del labrador Y va el labrador don Luis y al perro incluso captura A nuestra historia concluís Pues que muerte y sepultura al perro han dado Eso veis Como pago pide el cura trescientos maravedís Que el clérigo reciba dinero Eso es cosa hecha Pues a cazar con perro iba Perro muerto no aprovecha ¡Ja, ja, ja, ja! No haya otra que no lo suscriba Aún la sentencia no escriba Que un sacerdote ocupado No ha de estarlo en cazar y en el monte desvelado Sino en rezar y estudiar ha de tener su cuidado Que no le den nada a ti Y que yo lo mando así Que se mate un perro así Que te pida justicia a ti Y que todo esto solvente sin dar un maravedí Por quitar inconvenientes Si el perro tiene parientes Vengan ladrando pudientes Pídanme el dinero a mí ¡Ja, ja, ja, ja! Pero hay más graciosa ignorancia ¡Ja, ja, ja, ja! Hay santidad más profunda ¡Ja, ja, ja! Hay un pleito de importancia ¡Ja, ja, ja! Veamos en qué se funda No tendrá mucha sustancia ¡Ja, ja, ja! ¿Tenía una vaca o un moro? ¡Ja, ja, ja, ja! En su casa Y de un vecino Pasole al corral un toro ¡Ve la junta! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos asuntos de ploro! ¡Ja, ja, ja! ¡A prueba ponéis mi fe! Ya un rocín, un perro fue Ya vaca y toro se cazan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío, pido paciencia ¿Qué quiere el cristiano ahora? Mitad del ternero nacido Pues el toro el padre ha sido ¡Ja, ja, ja, ja! Si el toro vino a salir Fue de su dueño descuido Como en aqueste nacimiento Arte mi parte ha tenido Que se conforme Se ha quedado lo comido Por servido Viene la que será reina Siento que hacia aquí camina Recibilla me conviene Y que todo esté a su gusto Caballeros de mi corte No hay ocasión como esta Que vuestro honor más me importe Gran rey Mi partida es presta Es tu destino la corte Y es el mío el abadía Cuando el templo esté acabado Yo le avisaré del día ¿Dónde has dejado a Don Nuño Tu compañía? ¿La que has hecho de mí, Don Juan? ¿Cómo no viene contigo? Ay, triste Indicios me dan tus suspiros Amigo Que sin Doña Elvira están ¿Qué es esto, niño? Señor Ya me cubre la vergüenza Y el temor Es muerta Es muerta ¡Di por tu honor! En el combate de fraga, piedra o flecha La alcanzó No lo sé Detén la daga Que sabe el cielo y no yo Si vive, eso se indaga Yo creo que tú la has gozado Tú la has muerto y escondido Sin juramento quebrado Sin lo que he dicho he mentido Yo estoy fortuño retado No me afrentes Que soy hombre que ni a ti ni al mundo sufriera esta afrenta ¿Y de mi nombre la grandeza no te afrenta? No hay hombre que a mí me asombre Si tú con el tronco duro en Huesca pusiste plaza Yo el pendón puse en el muro Y no ha de romper tu maza, filo, tan hidalgo y duro ¿De nos plaza el rey? Pues eres hombre a pelear dispuesto Por una o por mil mujeres no diré mentira en esto Si no me quieres creer Yo no puedo más hacer Ha de acabar este viaje Basta pues de tanto traje Mientes, nuño Por mujer Estás perdiendo el honor Hombre vil Yo os digo, señor Que el que lo afirmare miente Pido campo Pues yo vente Retado estás Por traidor Máteme Dure el castigo Que vida tan desdichada Mejor estar acabada Que en manos de su enemigo Ya son días Que me tienes en esta prisión Días que un siglo son De mis males Y tus bienes Bien vengada estás Bien vengada estás de mí Y tu venganza De ser con agravio de mujer Que siempre se venga así Verdad Que no quererte Te hice agravio tu hermosura Pero solo fue la desventura La que pudo agravio hacerte Y yo estaba enamorado Arminda Cuando te vi Como pudiera yo así Agradecer Tu cuidado Esta es Ocasión De que te digo verdad De que estaba en otra prisión ¿Por qué intentas maltratarme? A esto llamas querer bien El amor se ha vuelto desdén Y deseo de vengarme Morirás Traitor don Juan Ya que estás en mi poder Propia hazaña de mujer Pues que soy yo Capitán Soy algún César famoso Soy Alejandro Soy Darío No Ser quien soy Es necesario Es preciso Y es forzoso Si os quitamos Vuestros nombres Con hacer hazañas tales Vendrán a ser iguales Las mujeres A los hombres De Alejandro César Venza Darío Junte campos grandes Y a una mujer No le mandes Más triunfo Que su vergüenza Que puedes darme en la cara Que puedes darme en la cara ¿Eh? Que soy mujer No me asombréis Que ser como tú los hombres Que mujer los envidiara Y quien lo imita Es bien que calle Porque te hago saber Tienes más de mujer Que de hombre en rostro Y taller Y deja la vana arrogancia Y el preciarte de quien eres Que tuvo el mundo mujeres Ejemplo de fe y constancia Que te trate ahora mal Porque no me quieres bien Solo nace del desdén No es condición natural Por estar don Nuña ausente Que Navarra fue a la guerra No supo que en esta tierra Quedaba don Juan presente Pero a días ha tenido Y ya mi carta le habrán dado No Tú no has de ser rescatado Que yo dinero no pido ¿Para qué quiero rescate De un paje de un hijo Hidalgo? No estimas mi precio en algo No Más estimo que te mate este moro Que no vienes sino a atormentarte ¡Perro! ¿Por qué no le pones hierro? ¿Qué hierro? ¿Como el que tiene? Tú no ves que quiere bien Y está ausente de su dueño Y mi palabra te empeño Que me aborrece también Con todo eso has errado en no errarle Y acertarás en el rostro y piel Errarás con hierro vivo y pintado Y no vivir con recelo No En la cara no, Selin Que será el serafín Y no sufre hierro el cielo Tú trae Trae de una fuerte cadena Que en los pies se la pondré Voy Ay, triste de mí ¿Qué haré de tantas desdichas hiena? ¡Selín! Señora Traerás La más ligera ¿No ves que se irá? Y aquellos pies ¿Cómo podrán sufrir más? Yo la traeré bien ligera En estos brazos la hallarás Nunca Arminda Me tratara tan mal Si eso verdad fuera Pues ni bien Quererme bien Verás Verás Si te trato mal Soy ya mi ausente leal ¡Oh, perro! ¡Tanto desde enquebrante aquella boca! ¡Tu esclavo soy! No No haré Que antes mi boca pondré Donde tu pie pisa y toca ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y qué cristiano Si lo fueran ser piadoso ¡Ay, amor! Quéreme ya riguroso ¡Dame! ¡Dame a besar esa mano! Tarifes, primo del rey De quien yo sobrina soy Puesto que en su tierra estoy Mi gusto adora por ley Si quieres volverte moro Y con Arminda a casarte Puede una alcaldía darte Con parte de su tesoro Y yo Y yo te daré mi bien Ricas joyas de valor Yo te labraré alcándoras de oro Y sedas diversas Que no aventajan las persas A nuestras labores moras Listarete blancas tocas De azul, nácar y pajizo Y más Y también en rizo plumas En el aire locas Haré traer borceguíes De melilla y tremecén Jacos de tánger también Y caballos andaluces Que corran y paren bien ¡Ay! ¿Quién te viera salir De mis brazos a la plaza? Todo lo que tu deseo traza Es darme más que sufrir Que tiene mi pecho coraza Que tu amor no puede abrir Que no te duele mi pena ¡No! Pues venga a la cadena Ya la tienes en la mano Yérrale Saca el pie perraustinado ¡Ay, noña! ¡Ay, si le has hecho algún recuño! ¿Digo que no le toqué? ¿Quieresme? ¡Menos ahora! ¡Pues aprieta! ¡Cuanto quieras! ¡Poderoso, si me desespera! ¡No puedo amarte, señora! Llévale Llévale Y con mil cerrojos Ciérrale en una esa cena ¿Va bien? No Esa cadena me va llenando de pena Alegre está la ciudad Con vuestro recibimiento ¿Conoce mi voluntad? ¿Está listo el aposento? Sí, señor Señora, entra Voy El cansancio me obliga ¿Queréis que verdad os diga? Aún no sé cómo entrar me atreva Que esta es cosa muy nueva Y vergüenza me fatiga ¿Pero de qué sí es ya tu mujer? Dios ordenó el casamiento En que aquí me vengo a ver Para dar al mundo aumento Y acrecentar nuestro ser Yo sé Que esto no es pecado Pero verme yo obligado Es tan noble vergüenza No es posible que venza El saber que estoy casado Vaya Vaya vuestra majestad ¡Ay, quieta celda mía! ¿Qué es de vos, mi soledad? Advierte que eso sería Pagar mal su voluntad Muestra la valor Considera Que el reino Reino te hiciera Si no por la sucesión Pues advertid a Aragón Que si al reino un hijo diera Ya ni rey ni hombre fuera Que el monasterio me espera Dios lo haga En Dios espero Madre mía No advertid bien lo que pasa ¡Qué ignorante! ¡Qué grosero! Basta Que está acá la doncella Que no haya Por mucho que haya lo es ella ¿Cómo que le dirá? Que quiere apartarse de ella Tenemos rey desposado Mas si habla lo que dice Es necesario Asegurado Cuando habla Lo primero es Simplicidad ¿Cómo? Si siempre hace lo mismo Ha dicho una nueva aquí Que ha de ser monje ¿Sí? En Dando Rey Aragón Esta carta Niño valeroso Me dio un moro de paz De los que vienen a la plaza Con fruta y hortaliza Dice que se la dio un cautivo Muestra Que me da el corazón Que este cautivo Debe de ser don Juan Don Juan es vivo No suelen caballeros honrados Tratar con tanto descuido Lo que sus padres y amigos Les encomiendan Por no dejarte enfrar Y por guardarte a Herminda Me cautivó Tarifa Y me la dio por dueña Y en pago de esto Me da tan mala vida Que si no llegas Que si no llegas A rescatarme presto No me hallarás con ella Guarde Dios la tuya Don Juan de Lizana y Maz Esto escuchan mis oídos Abrí descubierta plaza Al llanto y dolor sentidos Si no hay de remedio Traza para mis bienes perdidos ¿Qué remedio buscaré? ¿Cuándo amigos libraré a don Juan De la prisión Que aventura mi opinión Y el crédito de mi fe? ¡Ay, don Juan! Así así admira amor Con soberbia e ira De que tal nombre le dan ¿Qué sirve decir don Juan? Digo, amigos, doña Elvira Ya sabéis mi juramento Y el silencio que he tenido Pero no sabéis mi intento Ni que callado he vivido Mártir de mi pensamiento Ya no es tiempo de callar Ayúdame, habéis de dar Para que la goce y cobre Que soy noble O que soy pobre Y pobre os puedo pagar Nuño Si en alguna cosa Peralta y yo te servimos No la habrá dificultosa Nuño En la casa nacimos De nuestra cautiva hermosa Librarla puedes Hacer que entienda de tu boca Que es mujer Y vuelve al plazo Confirmad con este abrazo Que me habéis de socorro Donde pudiera con otros Salir de aquesta desdicha Todo sea por tu dita Venga Ayudadme vosotros A muchas cosas pudiera padre Veniros a ver Si el esencial no lo fuera tanto Que habré menester Dejar a otras que tuviera Esta es de mi rey Tomad Con fortuna levantad Los grandes caballeros de mi corte Andado viéndome Andado viéndome ignorante En hacer burla de mí Tanto Que si juego los pleitos Son de animales ridículos Si peleo Me hacen llevar la lanza En una mano Y la abarga en la otra Y las piernas en la boca Detrás de mí murmuran todos Tanto que ayer les oí decir Querían hacer rey a otro Aconsejadme padre Leonardo Para que estos me teman Y no digáis nada Fortunio Que él piensa que va a otra cosa El que solía ser Vuestro súbdito El rey también Oh ciencia infusa del cielo Ved por donde el ignorante Buscó consejo y consuelo Sin que el secreto importante Causen a Dagón recelo Este piensa que ha venido Por la ofensa que ha tenido Siendo su hija afrentada Y viene a pedir la espada Que venga a un rey ofendido ¿Pas qué haré? Si le escribo abrirá el papel No sé de los medios Que apercibo Cuál escoja y cuál le dé Que para este ministerio Tal ingenio el rey tuviese Milagros del cielo son Mas quiero disimular Y dar al rey la respuesta En este jardín florido Quiero entrar Y se ha advertido De lo que vires a hacer Porque le has de responder A los ojos No al oído No al oído No al oído No al oído Ahora bien, ¿has entendido? Yo sé, padre, que habéis cortado en este jardín florido las flores que más altas habéis visto que han crecido. ¿Y nada me añadirás? Solo esto al rey le dirás. Nada más le contarás que lo que pasó en mi huerta. La respuesta es algo incierta. Tienes ya la puerta abierta. Vete y no le digas más. La cosa misteriosa es esta. La respuesta en una huerta. Hablando como árabe se ha encontrado siñedres cautivo de mi vida. Humanos bellos que al jardín pudieran de Venus adornar como jazmines. Ya viene gente. Aquí nos escondamos. Tierra, que por ser de mí cavada, por ser tan seca, dura y no nutrida, con tanto de mi llanto humedecida, mejor que de tu cielo estar regada. Bien pensabas sin mí pasar el día. Bien pensabas sin ti pasar mis daños. Tanto te enoja ya mi compañía. Somos en ley y en condición extraños. Y que no te ha de ablandar tanta porfía. Ni largos siglos de prolijos años. Morirás trabajando en esta huerta. Entonces ha de ser mi vida cierta. ¡Duelete de mi mal, hermoso esclavo! ¡Déjame con mi mal, un grato dueño! Menos te venzo cuanto más te alabo. Justa dureza. A tu blandura enseñ... Tú me acabas la vida. Y yo te acabo. ¿Por qué me quitas el sustento y el sueño? Por ver si te venciese mi castigo. Con regalo vence el enemigo. Pero me supo sufrir lo que veo. No viene el amor acompañado. El destino llama voces tu deseo. Venga del mundo y su poder guardada. Soy yo quien ha cobrado igual trofeo. Llegar. Así es de por detrás las manos. Y tú ponle esta toca por la boca mientras que llego a hablarla. ¿Qué queréis, hermano? ¡Pedalte ahora! ¡Pedalte a esa toca! ¡Socorro, pedo! ¡Socorro, acudido! ¡Mas hoy tu suerte es poca! ¡Don Nuño soy! ¿Nuño? Tu rescate acudido. Como quien a Dios invoca. Como el que el cielo ha seguido. ¿Cómo? ¿Qué no respondió por letra mi carta? ¿Qué piensa, gran rey, que de oír mi ofensa suspenso, el abad se quedó? Pero, pero de palabra, allí respondió lo que diré. ¿Qué causa tuvo? Pues esta fue... ¡Ya la espero! ¡Escucha! ¡Di! Luego que le di tu carta, leyó la firma y la fecha. Y en un pequeño jardín, rey Ramiro, el abad, entra. Y enviéndose dentro, me dijo. Di al rey, Fortunio, que entienda que lo que me ves hacer es de su carta respuesta. Luego, un pequeño cuchillo sacó de una funda negra que colgaba de su cinta y de las flores y hierbas fue cortando las más altas. Escapando de sus manos las humildes, las pequeñas. ¿No? Esto es lo que dice que de este negocio entiendas y que tiene esto que ver con satisfacer mi afrenta. ¡Oh, poderoso Dios! ¡Oh, inmensa ciencia! De vuestra mano viene este consejo. Sin duda, dice aquí Leonardo que corte la cabeza de los grandes y tomarán ejemplos las pequeñas. Piadoso soy. Cosa extraña es esta. ¿Cómo podré sin que me venga a baño satisfacer lo que conviene a mi respeto? ¡Vas ya! Ya caigo en el remedio. Escucha. ¿Qué? Ordenas. Parte luego, don Fortunio y di a mis nobles, grandes e hijos de algo que yo he trazado a hacer una campana que se escuche en todo el mundo y para ello tengo necesidad de que se junten todos los nobles de Aragón en mi palacio. Campana, que se escuche en todo el mundo. ¿Qué dices, gran señor? Por tu y aparte, no repliques en esto. No, 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 replico, pero, pero, pero advierte, señor, que no es posible y piensa que esta gente mira mal tus cosas y si ahora entienden que... No respondas nada. La campana de hacerse y oírse tiene para ser maravilla octava. Así coloso tuvo Roma y Faro Torre y Júpiter Templo y Pirámides Egipto, sí, Babilonia tuvo grandes muros, los hombres hacen grandes maravillas, pero, señor, campana que la oigan todos. El persa, el indio, el escita, el de Roma, el chino, el de Etiopía y todas las naciones del mundo han de oírla. Yo no soy rey. De tu juicio recelo y locura parece aunque rey diga por qué Fortunio Dios no puso fuerza en hierbas, en palabras y metales. Pues ¿quién podría hacer yo una campana que se escuche en todo el mundo? Yo parto con tu mensaje, señor, mas lo que dices no parece ser verdad. Ve al vasallo no dudes que tendrás galardón justo no replico aunque no sea de mi gusto de no ser como no ha sido este mi rey natural más me hubiera arrepentido porque el rey en bien o en mal ha de ser obedecido. ¿Sabe que estoy sin honor? Han de contado el rigor con que Nui no me ha tratado y que le tengo retado de caballero traidor y respondió la más vana noticia que yo difundo que la nobleza la llama. pues sabe hacer que en el mundo oigan todos su campana su campana rey mío si no lo fueras loco diría que eras o a lo menos ignorante don lope a rey semejante nunca lo tratéis de veras si se habrá levantado ya no no que estará en oración es muy buen fraile es temado y para rey de Aragón peor no hemos encontrado don Rodrigo yo y don Diego a ver le hemos venido solo para risa y juego por dios señores a burlar me he acudido a esto a la corte me llevo pues yo no quiero obedecer la provisión que envíe que por reino de tener quien órdenes recibió y a quien fraile era ayer fuera de eso porque ha de regirme un nombre que es ignorante y yo solo vengo a reír y yo a que el mundo se espante de lealtad tan noble y firme fortuño caballeros el rey me envía a llamaros ¿qué quiere? después de veros la intención comunicaros que tiene de engrandeceros y sin esto os quiere pedir parecer en cierto intento el rey debemos ser hasta entrar en su aposento que bien se puede seguir quiere hacer una campana que se oiga en todo el mundo tocada tarde y mañana que bravo ingenio que profundo rica industrial soberano bravo arquídero dotable hay hombre tan veintecato ya muero ya muero porque nos hablen linda fiesta lindo rato sabia invención agradable rey campanero señores 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 entrada no murmuréis cansados saludables si a esa bestia obedecéis vosotros sois los traidores entrad y de él nos burlemos ¿qué dirá de necedades? que necedades oiremos hoy le digamos verdades hoy el rey no le quitemos parado 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 ay fiero escuadrón villano tan malo es un rey cristiano santo humilde inocente piadoso noble clemente de corazón limpio y sano plegue al cielo que os castigue y si no le conocéis ahora sabréis lo que sigue así quiero que le habléis porque su furia me tiende aquí está ¿qué gente es esta? un caballero retado que venirá al plazo a presa con tal padrino a tu lado más bien es don Nuño a fiesta don Juan señor mío ¿qué es esto? vengo cautivo de Praga es mi aquí a tus plantas puesto ¿esto permite que haga? don Nuño levanta presto plega a Dios que si he quebrado el juramento a que estoy como quien soy obligado que muera tus manos hoy de algún rayo abrazado don Juan me diste aquí tienes el mismo hombre que me diste de suerte a obligarme bienes pues su mano mereciste con mi hacienda y con mis bienes es razón que tal pesarte al placer se le diera en galardón absúlveme el homenaje sí absúlvelo pues señor Paje ¿crees que mi amor merecéis? mi deseo conocéis deseamos señor que mure a don Juan de traje puedo hablar puedo romper este silencio y recelo ya bien lo puedes hacer pues sabed aire marcielo que don Juan era mujer sombras plantas animales aves peces y metales mujeres mujeres ya de suspensa helada y fría no temas arminda mía que que eras mujer no lo ves de piedra que de después por celebrar este día la libertad al te quiero que si no fuigo en caballero mujer clemente habré sido por mí ya está concedido que si no os amé como hombre como mujer sí os quiero el rey os llama oh claro espejo de santidad gloria y fama rey moza en virtudes viejo que querrá hacer ha trazado cierta cosa que me da más miedo que recelo algo le ha inspirado el cielo gran ruido estoy curvado aragón oye al segundo ramino pues hoy te allana con castigo tan profundo porque porque esta es la campana que ha de oírse en todo el mundo y vosotros descendientes de estos que veis aquí degollados a vuestros ojos presentes seréis así escarmentados de ser al rey obedientes temblad 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 y creed que soy rey en fin haced como vasallos leales que os pondré así si sois tales y si no os haré merced que espectáculo tan fiel señor rey nosotros seremos obedientes eso espero todos dios y más te tendremos por nuestro rey verdadero juráslo así si juramos dios os guarde y a ti rey aun atónitos estamos su voluntad será ley esta palabra le damos a vosotros es razón de juzgar la buena acción lealtad tu nombre alaba y aquí senado se acaba la campana de Aragón 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 Gracias. Gracias. Gracias.